La supertenencia nacional de aduanas y la ampliación tributaria SUNAT incautó cientos de botellas de whisky, ron, tequila y vino durante un operativo realizado en la avenida de Centenario y Suriaga, debido a que sus propietarios no contaban con los comprobantes que sustenten su propiedad. Dichos productos no contaban con los comprobantes que sustenten su propiedad, por lo que sus dueños tendrán un plazo de 10 días hábiles para acreditar su derecho de propiedad o posesión sobre los bienes comisados. Como parte de la campaña de formalización a la comercialización de licores, un equipo de feriatarios de la SUNAT visitó diversos establecimientos que operan la avenida de Centenario en Suriaga, en el Centro de Independencia y Huaraz, ante la proximidad de las Fijas Patrias. Las acciones se realizaron con el apoyo de 50 policías, que garantizaron el orden durante las orientaciones y verificaciones. Los contribuyentes que presentaron y rudereades pueden solucionarlos en los plazos establecidos.